Bien, te contaba creo que en la nota anterior, no me acuerdo, hace unos días, nosotros presentamos este año un proyecto con el Fondo de Obras Menores para la compra de un camión volcador, lógicamente usado, porque el nuevo es inalcanzable, pero bueno, tenemos el proyecto ese de la compra de un camión volcador porque realmente lo necesitamos. Nosotros tuvimos la suerte, digo, de que dentro del plantel de personal de Corralón tenemos dos o tres personas que se dedican a la reparación, entonces con eso achicamos un montón de costos y reparación de todo tipo, desde motor, transmisión, pintura, bueno, tenemos los chicos que se dedican a eso y eso nos hace no solamente reducir costos, sino que también sabemos a veces cómo podemos trabajarlo, entonces vemos la necesidad hoy de comprar un camión volcador porque tenemos mucho movimiento de suelo, mucho movimiento de ramas, de escombro y bueno, sinceramente por ahí contratándose se nos escapa un poquito el número. Lógicamente, como te decía, es una unidad, fuimos a ver un par de unidades usadas, pero bueno, para nosotros es como comprar nuevas. Sí, 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 sí. El resto bien, motoniveladora, cuatro tractores, una niveladora de arrastre, elevador, camión de riego. No, me estaría faltando este camión volcador porque, como te decía, es muy útil para una comuna, muy útil.